Durante la noche del miércoles, cuando personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR realizaba una investigación en un predio de la zona costera de Tulum, debido a que la red latario Diego Ruiz había denunciado sobre la presencia de personas armadas que llegaban a su predio, ubicado en el kilómetro 8 del tramo carretero Tulumbo-Capayla y que posiblemente intentaban despojarlo de la propiedad, hombres armados postrados en el frente de este inmueble amenazaban con palabras textuales tales como se los va a cargar, no saben con quién se meten, yo soy la ley, tengo gente armada y así, por parte de quien identificaron más adelante como O.B. y el cual es señalado de invadir algunas propiedades costeras de Tulum, se generó un conflicto en el cual salió a relucir detonaciones de arma de fuego. El denunciante de este predio, este es un poseedor de buena fe con una posición derivada, veníamos circulando, llegó la Agencia de Investigación Criminal toda vez que personas armadas se habían estado viniendo a este predio, se denunció, se denunció la porción de arma porque nos estaban llegando a amenazar a las personas a las cuales se les suba rienda gente que trabaja aquí en la zona. Sí, sí, fuimos a denunciar eso porque estaban amenazando, nosotros veremos el tema del despojo, sin embargo hay gente armada que acredita hacer la encuesta organizada, ustedes nos van a levantar. Este grupo no sabe, nosotros denunciamos que nos venían y se querían meter aquí, es un terreno donde se tiene posesión de terreno, es una fenomenal donde están acreditando la posesión. La Agencia de Investigación Criminal realizando una investigación, nosotros ingresamos posterior a nuestro predio, cuando nos vimos en nuestro predio, hay comercios aquí, hay gente, inclusive había turistas y niñas, llegó a la policía municipal con un uso de fuerza excesivo, sin ningún orden de cateo, ingresó a propiedad privada y empezó a detonar armas. Pese a que ninguna autoridad policía que informó sobre el hecho, que aconteció en la zona costera de Tulum y que dejó paralizado el tráfico vehicular por al menos hora y media, algunos testigos de los hechos aseguran que el conflicto inició alrededor de las 18.30 horas, cuando un grupo de personas ingresó a un predio y otros intentaron sacarlos, pese a que no vieron el momento del enfrentamiento, se escucharon más de tres detonaciones de, al parecer, arma de fuego y donde uno que dijo ser afectado sostuvo que la policía municipal no desalojó a los posesionarios que llegaron con los agentes de investigación que estaban realizando una diligencia en ese momento. Esta persona nos invadieron, miren, la policía no ha hecho de sacarlos, de hecho aquí están los... ¿Hubo detonaciones de arma de fuego? Sí, por parte de la gente esa que entró. ¿Ok? La gente más, miren, aquí están los postres que estaban haciendo. Estaban ya. Así es, y la policía no se los quiere llevar entonces. Fue así como la noche de este miércoles, una vez más, un nuevo conflicto por la disputa de las tierras entre el ejido Jacinto Pat y presuntos posesionarios se desarrolló en pleno corazón de la zona costera de Tulum. Con información de Roger Mora, Notivision. Enseñableところ los cielos. Voy a ver. Sí. ¡Vamos a ver! Sí.